La vida le jugó una mala pasada a Jairo Villarrea, pero pocos seres humanos son capaces de reconocer que somos responsables de nuestros propios actos. Yo vine a bailar y no ponerle cuidado lo que decía mi mamá, me jugaba bailar a un sitio malo y en ese sitio me dieron burundangas, entonces yo me caí y me pegué en la columna y ahí me salió un quiste y bueno, me operaron y entonces me sacaba el quiste y ya, y ya hace ya 20 años. Por fortuna Jairo cuenta con una familia que lo quiere y se preocupa por su bienestar, a tal punto que son 20 años de fraternidad y sonrisas que se manifestaron con un importante regalo, una silla de ruedas eléctrica que le compró su hermano en Miami. Y por bajos de recursos yo no la podía traer, entonces escribí una carta a la fundación María Luisa de Moreno y ellos, les pedí el favor que ellos me, como ellos tienen fundación en Miami, que me la ayudaran a traer y ellos me hicieron el favor de traerlo, a Dios gracias. Picha Fundación Internacional visitó la ciudad de Palmira, con el objetivo de entregar más de 15 sillas de ruedas dirigidas a la población de escasos recursos. Sus voluntarios en compañía de artistas nacionales están regalando sonrisas y llevando un mensaje de esperanza por toda Colombia. Hay personas que tienen mucho, pero no tienen felicidad espiritual, no tienen felicidad en su corazón, no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen gozo. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer es ayudar a estas personas, sacar el tiempito, los artistas, las personas que tienen, que tienen esa manera de vivir bien, que quieran aportar sin ningún interés, sin recibir renumeraciones, a aportar a estas personas que tanto lo necesitan. Ese mensaje es que con nuestros hijos salimos adelante, podemos luchar y ellos son nuestra felicidad. Jairo Villarreal nos contó que también ha creado una fundación para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad en el Valle del Cauca. Si usted desea apoyarlo en su causa, contártelo a través del número celular 311-303-9490. Ayude que uno no sabe cuándo uno va a quedar así. Le hay que ayudar, porque si uno ayuda, mi Dios lo ve que es una ayuda y le da más, y le da más, y le da más. Ayude que uno no sabe cuándo uno va a quedar así.